El Plan Regulador del 2007 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 Nos encontramos en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile, más específicamente en la intersección de Avenida Grecia con Salvador. Aquí se alza silencioso y inmovible en el tiempo, un lugar que desde los años 40 se viste de conversaciones vecinales y saludos cruzados, de parques abundantes de flores, árboles y diversos pájaros, flora y fauna que cobijan a sus moradores del frenesí de la ciudad circundante. Los invitamos a conocer su historia, formación y la aventura del rescate, promoción y protección de su identidad y patrimonio. Un relato que nos habla no sólo de su singular arquitectura, sino también de su aporte a una ciudad a escala humana y al desarrollo de una comunidad con alma de barrio. El conjunto en par de Ñuñoa La historia del conjunto en par de Ñuñoa se inicia el 23 de mayo de 1930, con la compra de terrenos pertenecientes a la chacra no encalada por parte de la caja de empleados particulares. El proyecto se calificó a la época como el más importante de la caja de empleados particulares y su construcción se encomendó al arquitecto Enrique Pérez Castelblanco. Este hizo una propuesta conductiva a contrapelo de la moda arquitectónica de la época. La obra de la época emplazó 45 edificios o pabellones de 4 pisos, con muros y losas de hormigón, y techos de tejas marselleza, sostenidos en serchas de roble pellín, con parques interiores rodeados por los edificios con 414 unidades habitacionales de 1, 2, 3 y 4 dormitorios y 12 locales comerciales. Por ser funcionaria de la caja de empleados particulares, yo tuve derecho a comprar un departamento y me decidí por un departamento pequeño. Y esos departamentos chicos donde yo vivo los hicieron para dárselos a los empleados de la caja que venían a hacer cursos, los de provincia. Entonces ahí vivían un mes, dos meses lo que duraba el curso. Por eso hicieron departamentos chicos como el que yo tenía. Los demás eran para gente ya con familia. Y me vine a venir aquí, en el año 63, por ahí. Yo estoy con fuera porque son de una calidad que no... Terromotos, cualquier cosa, pasa algo, pero se puede solucionar con muy poco tiempo. Un barrio decente, bonito. Llegamos hace poco, llegamos hace un mes, aproximadamente. Vivíamos en los edificios malignos del frente, pero siempre tuvimos un nexo con este conjunto. Siempre los mirábamos cuando estuvimos buscando arriendo. Cuando todavía estábamos en Maipú, vinimos a ver para acá. A mí siempre me gustaron, estéticamente, desde el punto de vista arquitectónico. Pero cuando estábamos tranquilos, o en nuestro balcón, así como nosotros, teníamos que vivir ahí. Siempre mirábamos. Y siempre visualizando ahí donde queríamos vivir, en la Casa de los Techos Rojos. Y veníamos a algunas invitaciones que ellos hacían, conocíamos los patios. Y es una escala muy diferente cuando uno, por ejemplo, está en el otro edificio, y está abajo y siente así como la mega torre, y uno aplastado ahí en el medio. Sin embargo, cuando veníamos acá, o acá como estamos ahora, estamos y tranquilos, pacíficos, los cuatro pisos. Así que, otra sensación. Es un lugar que uno se siente muy cómodo, uno muy a gusto, porque somos finalmente pocos vecinos. En el tiempo hemos ido generando lazos de confianza que a mí me parecen muy valiosos y muy escasos para el tiempo en que vivimos. Yo creo que aquí, por lo menos en un grupo, hemos logrado construir un hogar, no solamente puertas adentro, sino que también con una integración de los demás. O sea, aquí los demás importan, los demás existen, tienen nombre, siempre nos saludamos. Yo creo que todo eso tiene una magia, aparte de la construcción, que rompe el individualismo. Yo creo que el mérito de quienes han estado detrás de esta declaratoria de zona típica es que justamente fueron capaces de poner en valor, y no solamente de ustedes, del grupo de habitantes y de personas que mantienen el edificio, sino también de la cultura chilena universal, el poder darle un valor cultural que trasciende el valor de lo local, porque en general este conjunto responde más al interés de los vecinos, como digo, que la cultura dominante. Esa vanguardia estaba más bien ligada a lo que hicieron tipo la Villa Portales o la Villa Olímpica o la Villa Frey, que ellos estaban de acuerdo a esa cultura oficial y que era la que se valoraba en su momento y que la cultura chilena tiende a valorar más. Y afortunadamente se ha logrado una cierta conciencia y creo que es un signo de madurez del país que seamos capaces de reconocer valores arquitectónicos, urbanos y culturales en definitiva de conjuntos como este y de casas de barros anónimos muchas veces, o de pequeñas iglesias anónimas, no solamente de conjuntos, sino que de otro tipo de conjuntos que no han sido valorados por la cultura oficial, pero que reciben el reconocimiento a partir de la gente que los habita. En estos parques con una superficie de dos y media hectáreas podemos encontrar más de 700 árboles correspondientes a 56 especies diferentes, innumerables arbustos y diversas especies de flores. Cabe señalar que los parques no solo son un recurso estético del conjunto, sino que aportan beneficios a la comunidad como regulación de la temperatura, creando un verdadero microclima en las viviendas que los circundan. Fue una infancia maravillosa, con harto espacio para jugar, con harto terreno, harto verde, todo era abierto antiguamente, no había nada así con rejas ahora, las bancas en la avenida Grecia. Nos juntábamos grupos grandes y eran varios. Llevamos unos 20 más o menos, 10, 20. Y en cada manzana había grupos de niños y uno se cruzaba las calles para poder ir a jugar a otros grupos. La pileta era... Y cuando era chico, con agua, la pileta. La pileta estaba con agua. Y uno traía sus monitos, yo me acuerdo que traía el patito a jugar, los niños traían botes, barquitos. Las fiestas de Navidad. Así se hacían las fiestas de Navidad. Sí, hoy en día hay pocos niños. No se ven... O están todos jugando play. Play o el celular, qué sé yo. Pero antes se veía más en las plazas. En las plazas de acá se veían niños jugando. Los gritos eran como canto de pájaro en esa época, en las tardes. Todos aquí éramos amigos. Nosotros no había esa cosa de hoy de que los niños juegan en la casa. Nosotros estábamos afuera, jugábamos afuera, jugábamos allá, jugábamos aquí, cruzábamos la calle y teníamos amigos por todas partes. Y entonces había esa sensación, por lo menos para mí, la sensación de comunidad, de ser... Éramos solidarios. Éramos amigos, nos ayudábamos. Entonces eso era lindo. Y eso es lo que encuentro que ahora falta. Mi mamá me dice a veces, mira, yo conozco, esta señora la he visto, pero no tengo idea cómo se llama. Yo le digo, qué pena. Le digo, mamá, pero ¿por qué? Nadie me lo explica. Las dinámicas sociales del barrio, si bien han ido cambiando con el transcurso de los años, mantienen aún el espíritu de comunidad. El grupo de adultos mayores es un grupo significativo en el universo de Empart. Sin embargo, hay una importante llegada de vecinos más jóvenes que están demostrando su aprecio por el conjunto y levantan iniciativas para implementar y repensar el barrio. Todas con una finalidad común, potenciar la comunidad, optimizar las condiciones de conservación del conjunto y mejorar la calidad de vida de sus residentes. Esta vida de barrio se vislumbra en pequeñas y grandes acciones alrededor del conjunto, en la vida de sus parques, donde se dan encuentro vecinos con sus mascotas, los niños en los zonas de juegos y las fiestas comunitarias. El Quiluve se crea fundamentalmente por un grupo de vecinos y vecinas que están preocupadas por el rescate de lo patrimonial. En ese momento era fundamentalmente lo que uno ve que es lo arquitectónico, lo urbanístico, las áreas verdes. Pero después fuimos descubriendo que también habían otros valores más importantes tal vez que son los intangibles, la cultura, las historias que se han tejido aquí en este conjunto. Las personas llegamos porque estamos motivados para poder, digamos, resaltar todas aquellas cosas, esas vivencias que han ocurrido aquí en este conjunto. En comunidades como esta yo creo que uno tiene dos caminos. o se van deteriorando con el paso de los años o vamos recuperando lo que precisamente la gente recuerda que es la vida en comunidad y vamos trabajando por hacer de esto un mejor lugar para todos. Pero también nos hemos hecho conocidos como vecinos activos por lo que hacemos dentro de nuestra comunidad. Lo que se haga en un conjunto de este tamaño depende de la voluntad de las personas, no solamente de los recursos. y en ese andar nos hemos ido encontrando unos con otros y hemos sacado adelante muy lindas iniciativas y eso nos hace sentir muy orgullosos. La verdad es que uno no dimensiona mucho lo que hace hasta que lo ve en el tiempo. va a compartir la ciudad va a compartir la ciudad gritemos a los regímenes que paren con estos crímenes de la lesa urbanidad cultivemos la amistad porque en ella yo me encontro debemos decir nosotros inmobiliario es demonio y hoy para este patrimonio ha venido a cantar otro el acoso inmobiliario de alguna manera hace caso omiso a este tipo de consideraciones y levanta enormes edificios donde antes había una casa después de ahí donde había una o dos familias y después nos encontramos porque hay 100, 150 o 200 familias que difícilmente se conocen no tienen donde hacerlo no hay espacios comunes adecuados etc. se rompe la escala la defensa es justamente de esa escala que permite que los vecinos como aquí se organicen digamos se conozcan fluyan sus lugares digamos y mantengan un cierto estilo de vida La historia nos hace nos hace tener conciencia de lo bueno y de lo malo los sectores inmobiliarios en París no es cierto si quieren hacer estas torres que abundan aquí en Las Condes y en otros lugares tienen zonas que están en los bordes de París La Défense y otros para que ahí hagan sus estupendos negocios inmobiliarios pero empleando un término inglés Downtown ¿no es cierto? debe tener esa impronta de preservación y en ese sentido yo creo que en Chile vamos por el buen camino y este buen camino hay que reconocerlo es producto de las redes sociales de las facilidades que tenemos a través de Internet ¿no es cierto? han cambiado mucho las cosas hoy día se están sabiendo muchas situaciones que antes estaban absolutamente mantenidas en secreto y lo importante es la unión porque la unión hace la fuerza y en la medida de que los vecinos aúnen criterio las cosas van a cambiar para mejor Como nosotros para el Día del Patrimonio Cultural de Chile realizamos acá una actividad que permite que los vecinos vengan no solo los vecinos también gente de otros sectores de la comuna de la región vengan y se enteren de la historia de este barrio en una oportunidad para ello dijimos ¿qué les mostramos? ¿qué presentamos de nuevo? que no hayan visto los visitantes que a lo mejor vienen regularmente todos los años entonces nos fuimos a la Biblioteca Nacional encontramos una publicación del año 47 si no me equivoco en la cual indicaban que se iba a construir un conjunto de edificios en Concepción utilizando los planos del conjunto en Parque Ñuñoa y en una oportunidad tuvimos la posibilidad de estar allá en la ciudad y los visitamos en la ciudad Recuerdo desde el tiempo de mi niñez. Yo viví fuera de este edificio en la calle Pelantaro con Maipú. Yo era una niña y esto estaba terminando de construirse. Recuerdo muy bien que mi papá nos contaba que él había vendido los primeros ladrillos que se colocaron de cimiento aquí en este edificio. La construcción es la misma, pero variaba en la parte de afuera. Las rejas no eran las que están ahora. Tenía muros. Eran unos muros bajos de color amarillo. Y era el lugar donde yo con mis amigos jugaba frecuentemente porque hacíamos unas maldades donde nos parábamos arriba de ellos y caminábamos por la cerca. Algunos valores que tiene este edificio para la comunidad, yo pienso que en primer lugar es un patio común donde los niños podían y pueden todavía hacer sus actividades recreativas. Lamentablemente, en esta época ya quedan pocos niños y se ven pocos movimientos. Pero yo creo que luego se irá a poblar. Lamentablemente, en esta época ya quedan pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños. Lamentablemente, en esta época ya quedan pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños. Lamentablemente, en esta época ya quedan pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños. Lamentablemente, en esta época ya quedan pocos niños y se ven pocos niños y se ven pocos niños. Bueno, nuestro conjunto en par tiene siete décadas. En siete décadas el desgaste ha sido importante frente a todos los cataclismos que ha tenido que enfrentar. Y eso le ha pasado la cuenta en lo que es la estructura. Afortunadamente, en el gobierno de la señora Bachelet, la ministra Paulina Zaval nos escuchó. Y pese a que no somos viviendas sociales, sí abrió un subsidio especial para nuestros edificios, que somos viviendas económicas. Hemos logrado un proyecto que cubre justamente las reparaciones estructurales de nuestros edificios con un aporte de 2.400 millones de pesos aproximadamente para el conjunto y todos los departamentos. Ahora, vamos adelante, creo que lo vamos a resolver efectivamente y ya hemos visto los resultados en algunos departamentos que están impecables, sus baños, en mejores condiciones obviamente y con la satisfacción de nuestros vecinos. Con todos estos proyectos nuevos que hay ahora, gente joven que está en este momento haciendo nuevos proyectos, la gente se puede incentivar. Eso sería ideal. Qué ganas de que todavía existan espacios de uso común, como de calidad, como son estos, en donde los niños puedan jugar, en donde las personas se puedan encontrar, en donde se puedan gestar proyectos como los que está haciendo el Centro Cultural hoy en día acá. Entonces, toda esa suma de cosas nos hacen que nosotros, según la visión de vida que queremos nosotros, llegamos acá. Al fondo, nos es fortuito también, es algo que uno buscó. La vida en comunidad no es fácil porque tenemos que ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo en cosas buenas, en cosas constructivas no cuesta tanto. Creo que te llena el corazón, que nos hace bien a todos. Entonces, este es un lugar para practicar eso, para vivirlo también. Porque este lugar, yo no lo elegí. Y lloré harto cuando llegamos aquí. Y ahora nadie me saca de aquí. Yo le digo a Ceci que cuando me muera me incineren. Y eso no sale esa agua. Así finalizamos el recorrido por esta historia. Vivencias, experiencias y encuentros. Donde conviven los sueños reiterados de una comunidad. Mejorar los jardines, la iluminación de los espacios comunes. Recuperar mobiliario patrimonial. Reforzar su identidad y patrimonio material e inmaterial. Y claramente, ese espíritu se mantiene. Porque secretamente, todos los que se quedan en los edificios rojos de Grecia, buscan y valoran lo mismo. Alma de Barrio. 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 Gracias por ver el video